Continuamos con nuestro top 5 dedicado a los juegos que más nos han emocionado en anuncios recientes. Ahora sí, tenemos que hablar de un título que nos sorprendió cuando vimos su trailer por primera vez en nuestras pantallas. Estoy todavía impactado. No perdamos más el tiempo y subámonos en nuestras patinetas para deslizarnos directamente hasta la cuarta posición. En patineta. Cuarta posición, Skate Story. Skate, demonios, una ambientación psicodélica, animales parlantes y un protagonista hecho de cristal y dolor. Así se presenta Skate Story, una aventura narrativa de patinaje de los irreverentes Devolver Digital. Los jugadores tendrán que patinar a lo largo y ancho de los nueve círculos del inframundo, repletos de paisajes surrealistas, elementos donde hacer acrobacias y demonios torturados, con el objetivo de conseguir la luna para que el diablo dé al protagonista su ansiada libertad. Todo ello mientras suena de fondo una banda sonora psicodélica de Blood Cultures y John Pio. En lo jugable, como se puede ver en el gameplay, el protagonista se romperá en pedazos con cada caída, pero a la vez que vaya aumentando la habilidad a los mandos del jugador, también lo hará el demonio al que controlan, que podrá vender su alma a cambio de ítems para personalizar la tabla de Skate y más de 60 trucos que mejorar. Un juego para amantes de los deportes extremos y de las historias góticas, una combinación a la que no podemos ser indiferentes. Si eres de aquellos jugadores que disfrutan de los juegos de pelea, esta recomendación es la indicada para ti. Capcom Fire & Collection reúne alguno de los títulos más emblemáticos de la compañía. Dentro de esta colección podrás encontrar juegos como Dark Stalkers, Vampire Saver, Cyberbots, entre otros. Si quieres saber qué otras novedades hay en esta colección, presta atención a la siguiente cápsula. Si algo es seguro es que Capcom siempre ha sido el rey dentro de las salas de juego en la década de los ochentas, pero si hay algo en lo que realmente destaca la compañía es sin lugar a duda sus juegos de lucha. La compañía no es nueva en el lanzamiento de colecciones retro, con cerca de 30 compilaciones en varias plataformas. Sin embargo, con el hardware más nuevo, existe una posibilidad más confiable de que los juegos de arcade se conserven con precisión y en un formato más optimizado. Esencialmente, esto es exactamente lo que ofrece Capcom Fighting Collection. Algo que debemos destacar es que los juegos que se ofrecen en esta colección son exclusivamente juegos de arcade, es decir, el alter ego corrupto de Donovan de Vampire Saver. A pesar de esto, Capcom Fighting Collection es un paquete purista extra. excelente para los fanáticos de los juegos de lucha. A diferencia de los lanzamientos de consola, no faltan fotogramas de animación con respecto a su contraparte arcade. La presentación es muy buena, con una interfaz simple pero inteligente. El menú está adornado con música tipo jazz de fondo y colores muy llamativos que te gustaría guardarlo como fondo de pantalla. Para algunos, esta colección la verán como si fuera de Darkstalkers con extras. Para otros, esta será un port para Red Air, el cual han estado esperando desde hace muchísimo tiempo. La alineación de Darkstalkers abarca los cinco lanzamientos de arcade, aunque debe tenerse en cuenta que Vampire Hunter 2 y Vampire Saber 2 son en realidad versiones modificadas del tercer juego. Vampire Saber Dogstalkers 3, que agrega y elimina ciertos personajes e introduce ajustes de velocidad y jugabilidad. Hyper Street Fighter 2 Anniversary Edition fue uno de los juegos que más se acomoda con el sistema SPS-2 de Capcom, creando esa sensación de tener un título verdaderamente especial, ya que en su lanzamiento original, solo una cantidad de copias limitadas salieron al mercado. Una versión modificada de Super Street Fighter 2 Turbo permite al jugador elegir cualquier versión de cualquier personaje de cualquier lanzamiento de Street Fighter 2. Nos encantaría seguir compartiendo información de este increíble compilado, pero eso sería meternos en terrenos de spoilers, y a nosotros no nos gusta eso. Lo que sí podemos decirte es que corras a buscar el tuyo. Te aseguramos que vivirás una buena experiencia lanzando golpes a tus enemigos con Capcom Fighting Collection. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi amigos necesitan me. No estás listo. No va a parar. No va a parar de tomar a todos. Vamos a hacer. Pero tengo este terrible sentimiento. No va a parar para nosotros este momento. Es over. Ahora solo quiero que veas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!